Un reloj de oro con diamantes, pretendientes importantes Estás de ropa elegante, los más lujosos restaurantes Pero ahora quien va a escucharte, solo hay tus obras de artes Que nunca llegarán a amarte, sirvieron para enseñarte Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Juntos viajamos y abajo del penjau encontrábamos, estacionamos Empecé de ese quinientos que arrancamos de esa ropa Ya en sede choquemos las copas, la maleta no vino en los planes Después compramos ropa, ya llegamos, indeciso que ponernos modelamos Buscando el mejor lugar de la ciudad, lo googleamos El dueto más atractivo, mis retros desirresivos Entre bailes privados y propinas, gastamos todo el efectivo No granadín, ni bruguel, que no nos contesta, ahora el que responde es Kruger Si está borracho nos afecta por un par de tragos extras El Mercedes ve respuestas, nos vamos a en un Uber Why you gone? Que pregunta este baby, que si queda ron, porque si es pa' donde vamos No llegamos ni al prom, la locación no la vamos a encontrarla Si hablemos en español, la conversación Que el tiempo que se fue, ya no volverá No tiene valor, el buen momento de la vida Que el tiempo que se fue, ya no volverá No tiene valor, el buen momento de la vida Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida, no se cambia por tesoro No, 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 yo no cambio el tiempo de mi vida Por lo material, los días que pasan No te creas que van a regresar Ni todos los millones del mundo Vale más que la paz de mi corazón Ni toda la prenda clara Vale más que mi mente clara Y sé que tengo que tirar pa'lante Que voy a mirar, no voy a demostrarle Que los problemas tienen salida Disfruta el momento, aprovecha la vida Cuando viajamos sin ropa Entonces fuimos y compramos Y lo mejor de todo fue cuando Y se hizo que ponernos modelamos Entonces retrocedamos a la falta en que buscamos El mejor lugar fue que lo googleamos Llegamos, bailes y propinas pagamos Y luego nos fuimos porque nos pelamos Perdí la caja y crédito, tremenda nota ready Lo gracioso fue cuando me puse en actitud de Freddy Ni el Mercedes Benz, ni poder llamar un Uber pa' volver Fue la forma de perder la ruta y el chofer Que nunca me pude entender la forma de expresarme Mientras yo tratando de hablar inglés Y era mal mi forma de explicar aunque igual Los mejores momentos en la vida no tienen valor material En la respuesta de perder siempre te apuesta Lo valioso de la vida es lo menos que te cuesta Nunca decomises en tu vida todas esas tardes grises Ni las frises Los mejores momentos no nos costaron nada Y sin nada mutuamente podemos ser felices Que el dinero no lo es todo El corazón no late oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo Que el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro Oh no, no, no Y podrás comprar la cama pero no comprarás el sueño Puedes comprar el reloj En cambio no el tiempo Podrás comprar el libro pero no podrás comprar la historia Puedes comprar la posición pero no el respeto Puedes comprar la medicina pero no la salud Puedes comprar la sangre pero no la vida Puedes comprar sexo pero no puedes comprar el amor Y por eso te amaré Cuando menos lo merezca Porque de seguro Será cuando más lo necesites Mi nombre es Kendo Kaponi El planeta hace reverencia Frente a un ser superior a todos Ozuna Super J Monique Kendo Kaponi Onil The Street Games Superior D El Alfa y el Omega con Insum El Alfa y el Omega con Insum La Golgou El Alfa y el Omega con Insum Gracias.